9 de la mañana, 25 minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TVCocuta.com? Hoy es viernes 31 de julio de este año 2020. Mucha atención, nos encontramos en la ciudad de La Libertad, de la ciudad de Cúcuta, en donde a esta hora de la mañana nos encontramos con el señor Julio César Delgado Hernández. Él es el rector del Colegio Pablo Correa León, en donde hoy va a aclarar también un tema en donde el pasado 14 de julio, ese año 2020, TVCocuta entrevistó a unos padres de familia que se encontraban preocupados porque según ellos cada semana gastaban 10 mil pesos en copias para que sus hijos puedan estudiar en estos tiempos de pandemia. Pues bien, vamos a escuchar a esta hora de la mañana el rector, vamos a escuchar también la otra versión de esta noticia para saber entonces cómo es el tema de estas guías educativas, especialmente aquellas personas que no tienen la conectividad, que no tienen un buen computador, que no tienen un celular para poder recibir las clases virtuales. Rector, ¿cómo está? Bienvenido a TVCocuta.com. ¿Qué podemos hablar a los padres de familia que el pasado 14 de julio se encontraban un poco molestos por el tema de que cada semana tienen que gastar en estas guías educativas? Buenos días. Buenos días. Sí, le agradezco la oportunidad que me brinda. La denuncia le hicieron a unos padres de familia pero la hizo la señora Verónica Suárez Caballero. Ella fue quien la que inventó y expuso. A ver, miremos algunas partes de cantidad y de precio. A los alumnos cuando se refiere a la sede de María Auxiliada se le han entregado máximo 150 copias por alumno o un promedio de 150. Si ese promedio de 150 lo multiplicamos por 100 pesos que es el valor comercial de la baja nos daría 15 mil pesos. Pero igual en secundaria se han entregado hasta 240 copias o 260 en el caso de los sextos y los octavos. ¿Por qué es que la señora nos habla de la sede María Auxiliadora? Y es que el colegio son cuatro sedes. María Auxiliadora, Guillermo León, Club de Leones, Ballester y la sede central que va de sexto a once, Pablo Correa. Entonces, si son 10 mil pesos semanal son 14 semanas y sería por 10 mil serían 140 mil pesos el costo por alumno. Pero si nosotros miramos más o menos el promedio de copias que nos daría sumando secundaria y primaria es de 150 copias. En María Auxiliadora los padres de familia gastándose 140 mil pesos cada copia le estaría saliendo a cada uno a 933 pesos. Pero si un padre de familia paga cada copia 933 o es que es mentiroso y está colocando una cantidad de copias que no son o es que se está dejando que le cobren lo que no es debido en las papelerías o en las fotocopias donde no llegan. Pero igualmente cuando hicieron la entrega de los recursos que son 79 millones 869 mil 788 pesos, que fue lo que llegó para auxilio del manejo de la pandemia COVID a las instituciones, debemos pensar en que son 3 mil 650 estudiantes y que 3 mil 650 estudiantes por un promedio entre secundaria y primaria de 185 copias que nos daría 18 mil 500 por alumno multiplicado por los 3 mil 650 nos daría 67 millones 525 mil pesos el tiraje que se debía haber hecho hasta el mes de julio. Nada más. Lo que no llevaría a que nos quedaran más o menos 12 millones y medio para hacer todas las fotocopias del segundo semestre, que es el que se avecina a partir del próximo 3 de agosto, 3 o 2 de agosto. Entonces, la pregunta que yo hago, si hay gente en la libertad que necesitan las fotocopias, si las hay, porque son padres que no tienen celular, que no tienen computador, que no tienen tablet, que no tienen medios de comunicación, son padres de familia que no tienen trabajo, son padres de familia que generalmente son madres cabezas de familia, que no tienen trabajo, que no son empleadas en la casa, que no están en nada. Esa gente si no nos tiene. Entonces, a esa gente se les ha suministrado. Se les ha dado también a aquellos que de pronto creyeron que con el celular podían atender 3, 4 hijos y hoy en día encontramos que no los pueden atender porque el celular está plenamente ocupado. Y ya han acudido y nos han pedido las fotocopias y les han dado. Si inclusive a muchos se les suministraron cuadernos, se les suministraron hojas de papel tipo Redman, un número suficiente para que puedan atender. Eso se ha hecho. Pero lo que no puede hacer un rector y un consejo directivo, porque usted puede mirar aquí el acuerdo del consejo directivo a donde esa plata se incorporó y se destinó para atender no solamente las fotocopias, sino la emergencia COVID. Lo que no puede hacer un rector o una coordinadora es darle a los que realmente lo necesitan, desprotegiendo a los que lo van a necesitar hasta noviembre, que más o menos va la pandemia, si es que mi Dios no la termina ahí y no nos permite que arranquemos el año entrante con él. Entonces la pregunta es, bueno, atendemos a los que no nos necesitaban y cuando los que necesiten no puedan ser atendidos porque dejantó el dinero, ¿de quién es la responsabilidad? Pues del rector. Por eso a todos los padres de familia se les preguntó, señor, usted tiene celular, sí, tiene datos, sí, tiene internet, sí, tiene tablet o tiene otro medio que le permita virtualmente recibir lo de las guías y al mismo tiempo enviar los trabajos y lo demás. Dijeron sí. Ella fue una de las que le dijo al profesor Guido que ella tenía celular con internet, que por lo tanto no necesitaba las guías. Ella fue una de las que le dijo. Entonces a esas personas no se la entregó por eso, porque tenía que darsele cabida a una inmensa mayoría que la necesitaba. Señor rector, esa es una de las preguntas que quizás también en ese día, el 14 de julio, se preguntaban los padres de familia, de pronto, ¿quiénes son las familias beneficiadas para poder recibir esas guías? ¿Cómo hace usted de pronto un estudio previo para decir, esta es la familia que de verdad necesita? ¿Cuántas personas por salón? No. No. No hubo cantidad de personas por salón, sino personas que necesitaban. Para eso los señores titulares o profesores comenzaron a preguntarle a los padres, señor usted tiene comunicación, usted tiene celular, tiene tablets, tiene computador. Los que tenían, tenían comunicación, ¿para qué se le da las guías? No las ameritan. Ellos quiero yo agradecerles, al contrario, quiero agradecerles que mucho han hecho ese sacrificio y les han ayudado a sus hijos. Han invertido en compras hasta de celulares, han invertido en datos, han invertido en costos de internet para atenderlos. Y ellos saben que ellos tenían derechos, pero han renunciado para poder beneficiar a los que no tienen. Vuelvo y lo repito, si hacemos una cifra estadística, si lo hubiera entregado a todos, estábamos acabando ya con 68 millones de pesos de los 79. El problema de este de Cucutidad, señora, ¿cómo van a hacer para financiar el resto de año para aquellos que realmente lo necesitan? Entonces, por eso doy las gracias por la solidaridad que esa gente que ha podido hacerlo, lo ha hecho. Esa fue la forma como se enmarcó o se determinó a quienes había que ayudar. Pero vuelvo y repito, usted pudo tener celular y hoy en día cayó en una crisis económica. Usted ha solicitado las guías, se las hemos dado, porque entendemos eso. También hemos entendido que los que son tres, cuatro en una casa, es muy difícil con un solo celular o un solo computador o una sola tablet. A ellos también se les ha ayudado y se les ha sumistrado a aquellos que más lo necesiten. No se les ha negado. Entonces, eso se ha hecho, no se le ha negado. La misma señora, el día que le dio declaraciones a usted, día antes, habló un día antes o algo así, habló con la señora coordinadora. Y le dijo, y la señora coordinadora le aclaró que debía hablar con el titular que era el profesor Guido para que fuera incluida, si no tenía recursos y estaba mal económica, fuera incluido en el siguiente suministro de guías que se arranca el sábado, domingo y lunes. Y efectivamente ella ha sido incluida en ese suministro guía. Lo demás que muchos padres, haciéndolo de forma correcta, se las ha atendido. Esto no se le ha negado a nadie. Lo que pasa es que se le ha explicado que no podemos acabar con aquello que nos han dado tan rápidamente porque entraríamos a perjudicar a otros también. Otros también. Señor rector, a esa hora de la mañana tenemos casi 200 personas conectadas por TV Cúcuta. Otra pregunta también, pues, en ese día algunos padres de familia manifestaron que al principio la pandemia les llegó a las 10 y ya después no. ¿Qué pasó ahí de pronto con ese tema? Y algunos sí, ya luego ya no. No, porque se hizo un solo tiraje. Y el solo tiraje incluyó más o menos por promedio al 1.150. Es que las nuevas guías se comienzan a entregar a partir del sábado, domingo y lunes. ¿Cómo le van a llegar lo que todavía no se han entregado? Lo que pasa es que en ese transcurso, vuelvo y repito, hubo padres que entraron en decadencia económica que no tenían recursos, que tuvieron un celular, que se lo robaron a unos, otros que no les alcanzaban y las pidieron y se le entregaron. Pero es que no se han entregado más guías. ¿Cómo van a pedir que le entreguen más guías y no se han salido? ¿Cómo ha sido el acompañamiento por parte del colegio Pablo Correa León con los estudiantes en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo ha sido la comunicación con los docentes para poder también, pues, seguir el proceso educativo? Primero, quiero aclarar que el conducto regular que esta señora o cualquier padre sigue es primero con el titular. Además, voy a aclarar algo aquí que universalmente lo saben todos los que algo entendemos de educación. La guía no acompaña al estudiante. Al estudiante se acompaña cuando por medio virtuales el docente puede hacerle la asesoría, puede responderle las preguntas, puede darle consejos, puede darle más explicaciones, puede estar conectado para mirar las clases que los profesores graban y les envían. Eso sí es un acompañamiento. En la guía, pues, se envía un escrito que el alumno debe seguir, pero no hay ese acompañamiento tan bueno como lo es en los medios virtuales. Ahora, que el problema de guías también se entró en algo, en un colapso, fue porque muchos padres de familia cuyos hijos no han cumplido, no han entregado ninguna tarea, no han entregado ninguna labor, han hecho aparecer que porque no tienen guías, ellos no han podido trabajar. Pero igual se les entregó y la respuesta hoy en día de esa gran mayoría de padres que pidieron eso es que no han cumplido. Han pedido la guía y no las han desarrollado, no han vendido ningún informe. Acabamos de pasar la semana anterior que se les entregó a los padres de familia los informes académicos, un 30% de la institución no han cumplido. Y los padres de familia tengan internet o tengan guías no están respondiendo. No quieren contestar, no quieren asumir la responsabilidad. Pero es que tampoco lo de las guías soluciona el problema de la educación. A los padres de familia les están dando unos recursos de familia en acción. Esos recursos de familia en acción son para invertirlos en el estudio del hijo beneficiado. Por decir algo, si Julio César Delgado fue un niño beneficiado, mi papá y mi mamá que reciben a nombre mío deben gastarlo ese mío en educación. No es lo que están haciendo. Muchos padres de familia los felicito porque sí lo hacen. Pero una gran mayoría lo que hacen es que los tres días que pagan familia en acción es el tiempo en que más trago y más cigarrillo se fuma en Cúcuta. Y más trago se ingiere. Y uno para los padres de familia que piden guías en el colegio, que yo me conozco toda la libertad. Llevo más de 25 años en esta institución. Me conozco a los padres, los padres que son alumnos, que son exalumnos, que son de todos los conozco. Y los mira uno tomando cerveza, haciendo grandes fiestas y no tienen 10 mil pesos para llevar a sus hijos. ¿Hasta dónde está la responsabilidad? El artículo 67 de la Constitución dice que la educación es un derecho, pero es una obligación del Estado y los padres de familia. Y los padres de familia quieren que sea obligación del Estado y no de ellos. como si ellos le hubieran pedido permiso al Estado para ser los hijos y para que el Estado agarrara la obligación de mantenérselos. Porque es que no solamente hablemos de eso, hablemos de que la señora en la denuncia que hicieron con usted dice que también se le da un complemento o un kit alimentario del PAE. Y que lo que nos da el PAE, palabras de ella, no es un mercado, es una vaina incompleta. Ella es beneficiaria del PAE. La señora Verónica Suárez, caballero, es beneficiaria y no ha rechazado nunca lo que le da el PAE. Ahora, lo cierto es que nadie ha dicho, nadie ha dicho que el PAE entrega mercados. Los profesores y todo el mundo les hemos explicado que lo que entregan es un complemento alimenticio destinado al niño que fue seleccionado, al niño que fue priorizado, al niño que fue escogido. No para toda la familia, por ejemplo, le están entregando un cartón de huevos, se le entregan duranos o manzanas, se le entregan productos lácteos, yogures, etc. Pero eso no es para la familia y eso no es mercado, es un suplemento, un complemento alimenticio para el niño que está estudiando. ¿Por qué? Porque se le estaría recibiendo cuando permanecen. Pero ojo, eso también tuvo un límite. Hay padres de familia que han recibido las guías y que estos hijos no han respondido a la primera guía, no han rendido el primer informe o han rendido informes de las cuatro guías de una, de una y media. Y los chinos no han vuelto a escuchar las clases, también los que están por medios virtuales, no han vuelto a ir las clases, no han entregado informes. Pero sí cuando hay entrega de PAE son los primeros que llegan y los primeros que le dicen al rector, que muchas veces están entradas ayudando a las medidas de bioseguridad, es que yo tengo derecho, no me lo pueden quitar. Sí, el padre determinó que los que no están entregando informes ni asistiendo, se les puede quitar ese derecho y dárselo a otro alumno que sí está trabajando y que también no merece. ¿Por qué es que no fueron beneficiados todos los estudiantes del colegio? Y el padre de familia muchas veces vienen a saber qué le dan y no cómo responde por la educación de sus hijos, qué responsabilidad tiene en la educación de sus hijos. En el manejo, los padres de familia están manejando a sus hijos en la casa y a nosotros llegan y nos dicen muchos padres, es que tal no hizo ningún trabajo, no hizo nada porque ya se me salió de las manos. Eso es lo que muchos nos dicen. Por favor, iba a preguntar. Sí, especialmente cuando ellos decían que cada semana se gastaban 10 mil pesos en copias, ¿por qué lo dirían entonces? Si es verdad o no es verdad o dónde imprimen las copias de ellos? Es que de donde usted haga cuenta, si se entrega más o menos un promedio de 100, fue en María Auxiliadora, a los que estaban ahí al curso de ella, donde está su niña, si se le entregan 150 hojas, dígame, a 10 pesos, a 100 pesos, perdón, van en 15 mil pesos. Si se están gastando 10 mil pesos semanal, o sea, 140 mil en las 14 semanas, ¿a dónde? Son los años, son ellos. Vuelvo y repito, mi teoría es, o que dijeron mentiras, le están cobrando lo que no se debe cobrar. ¿Algo más para decir? Sí, claro, 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 lo del PAE se le ha entregado. Usted mismo entró hoy aquí a la institución, la señora esa y los otros padres han entrado a la institución a reclamar el PAE, pero es que los recursos, los 79 millones no llegaron solamente para fotocopias, llegaron para las condiciones de bioseguridad que debe tener cada padre como seguridad de preservarle la vida. El principal derecho que hay, el único derecho absoluto es la vida. Si usted pierde la vida, ¿para qué reclama los demás derechos si no está vivo? Y el primero que hay que proteger es cuando ellos van a reclamar el PAE o entran al colegio a reclamar las copias, que ellos tengan medidas de seguridad. Usted entró, encontró los pisos, las alcombras de desinfección, encontró gel, encontró jabón, encontró lavamanos, encontró la zona delimitada que no se vaya para otro lado ni utilice otras rutas que le permitan el contagio. Al entrar a la rectoría encontró tapetes de desinfección, encontró igualmente gel, pero abajo también le colocaron el termómetro digital con rayo infrarrojo para mirar la temperatura. Eso lo tienen todas las sedes. Usted vio ahí a la entrada cuatro lavamanos, tres dispensadores, cuatro dispensadores de jabón, tres dispensadores de gel, tapetes por todos lados, porque eso no lo exigen. Y eso es garantizarle la vida a la comunidad. Y eso es lo que debemos estar haciendo los rectores y los directivos y la parte del consejo directivo de la institución para preservar la vida de los padres. ¿Qué saco yo con tener un alumno? Si yo por no cumplir y tenerle miedo a una señora que sale a hablar y arrastrar el nombre de todos y quiere que se haga lo que no debía hacer, lo hago y arriesgo la vida de los padres de familia. ¿De qué me sirve un alumno si ha muerto el padre? ¿De qué tengo yo después que responder? Por la vida del padre. Si usted entró ahorita como TV Cúcuta y se contagió, ¿contra quién va la demanda? Contra el rector. ¿Y usted va a decir que el rector dejó de hacer eso por entregar copias? No, usted va a decir que el rector descubrió el principal derecho que tiene la persona y en la vida. Entonces no solamente copias, es conservar la vida. Ahora, lo de la señora de que lo del PAE, es que lo del PAE es un contrato que hace el señor alcalde con una empresa. Ahí no participamos los colegios, ahí no tenemos injerencia a los rectores, a la señora, inclusive en la misma sede, María Auxiliadora, la coordinadora y lo peor le han dicho, si tiene algún reclamo dirige hacia el indicado, que es el señor alcalde, el señor secretario de educación o los señores del PAE, que ¿por qué le entrega poquito? Porque en el contrato figuran las cantidades. Eso no depende de ningún rector, no depende de ningún profesor, eso depende del contrato que ellos hagan. El gobierno da unos recursos muy limitados y con esos recursos debemos atender, lo mismo que los recursos que le da el colegio. Pero sí, la señora ni siquiera tiene una prueba. Usted aquí puede ver la incorporación en estos documentos, la incorporación de los recursos que hizo el consejo directivo, o sea, todo el mundo lo conoce, de los 79 millones. Puede ver esta que usted ve aquí, esta por favor enfóquela en la cuenta de cobro de la fotocopia, si usted la ve, que está firmada por los padres de familia. Y eso hace parte del cobro. ¿Qué quiere decir? Que para que la señora pudiera cobrar, la que suministra las copias tuvo que entregarles esto. Y sobre esto nosotros le pagamos. Y está firmado por los padres. Usted puede llamar a cada uno de toda esta cantidad de hojas que firmaron los padres que recibieron copias, puede llamarlo y preguntarle si fue cierto que la recibieron o no. ¿Y en qué cantidad? Eso no es que el rector pone un número de copias y cobra. No, esto, esto yo debo presentarlo a la Contraloría. En este caso, como les decía en el escrito a ustedes, estoy pidiendo a la Fiscalía me haga intervención del colegio, auditoría del colegio, para que eso sirva como prueba de lo que ella dijo, que el rector, perdón, que la coordinadora y el rector se embolsillaban, se guardaban los recursos. Y en el cual TV Cúcuta no pidió ni siquiera una prueba, ni siquiera el nombre de la señora. Pero se acabaron con el honor, con la honra, con el buen nombre. Y me metieron en un delito supremamente grave, como es la apropiación indebida de recursos o el peculado por apropiación. Pero es que también TV Cúcuta no se dio cuenta de que la señora al hacer eso incurrió en dos delitos muy graves. Primero, un delito que se llama incuria. Segundo, un delito que se llama calumnia. Y TV Cúcuta incurrió indirectamente en los mismos delitos al permitirle a la señora argumentar eso sin dar defensa o sin pedirle siquiera una prueba, ni siquiera el nombre. Porque es que anónimamente no se puede acabar con las personas. Ahora, en el uso del ejercicio del periodismo y de la libre expresión, no implica que el uso de ese derecho, acabe con derechos muy personales, como son el honor, la honra, el buen nombre. La intimidad. Que hasta el derecho a la intimidad lo violan. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber hasta qué tiene el rector para saber dónde se robó las fotocopias. O cómo se la molsilló. La señora no puede acuntar eso. Si no tiene ni siquiera una prueba. Y no la puede tener. Porque este pago se realizó hace cuatro días. Ella habló hace diez días. ¿Cómo puede tener una prueba si todavía no se ha pagado? No se hayan utilizado los recursos. Usted ve las cuentas ahí. Y vio los elementos de bioseguridad. Ahorita le pido el favor, pase ahí cerca al depósito y ahí mira los demás elementos como son hipoclorito, alcohol, gel, trapero, todo eso que se utiliza para la desinfección de los colegios. Y la atención de la emergencia COVID. Eso es lo mal que está haciendo el colegio. Y lo mal que ha hecho el colegio es la intimidad, con respeto y con orgullo a los padres de familia. Aquí no hay un padre de familia más que otro. Aquí hay padres de familia que quieren colaborar, que tienen la educación de sus hijos. Que saben respetar a los demás. Por ejemplo, yo también lo voy a pasar a bienestar familiar. ¿Cómo puede una señora en donde tiene su hija estudiando, hablar de esa forma? Quitarle el nombre a la institución, a los directivos del colegio y respetarlos. Quitarles el honor, quitarles la honra y respetarlos y ser representante de una niña dándole ese ejemplo. Y en esta familia tiene que metarse. No podemos seguir que el colegio de los temas que más hemos tratado con los alumnos son el respeto con los padres, la obediencia a los padres, el honor, el decoro, la responsabilidad. Todo eso lo hemos tratado. Y esta señora dando un contraejemplo público para que su hija aprenda. Puede permitir eso bienestar, no lo puede permitir. Yo le agradezco y la verdad, el que quiera mirar y ver las cuentas y mirar y ver lo que se ha hecho, que venga. Es más, la Secretaría de Educación en las visitas que ha hecho, ha felicitado al colegio porque es uno de los colegios con más alta bioseguridad. Lo que significa que el colegio sí está respetando, no solamente a los padres de familia, sino a la vida de los padres de familia, que también ha respetado a los alumnos. ¿Qué tal un padre de familia que entra al colegio sin medidas de seguridad y se contagia aquí y lleve a contagiar a sus hijos? La pregunta que yo les hago, y si alguien llega a sufrir eso porque no hay medidas de seguridad, ¿quién estaría ahorita respondiendo? ¿La señora esa o el rector? Por la seguridad y la vida de los demás. Les agradezco mucho, no solamente a ustedes, sino a los padres de familia que nos han colaborado, el no utilizar lo que no necesitan. El no dañar lo que es de ellos, la institución es de ellos. Los padres de familia que están en carencia de recursos o muy mal económicamente, necesitan que los otros les colaboren, que les ayude. Buen día y muchas gracias. Para finalizar el mensaje a los padres de familia, en este tema de pandemia, los padres en general, para que tengan acompañamiento a sus hijos y para que puedan lograr un año escolar y pasar una buena exposición. A ver, yo sí quiero en esto ser muy real. La primera parte de esa realidad es felicitar a una gran mayoría que de pronto resultaron hasta mejores profesores que nosotros, porque han enfrentado la realidad de lo que es estar con sus hijos y enseñar, sobre todo, no tanto enseñar, sino asesorar, acompañar a sus hijos. Quiero felicitar a otros que han hecho un sacrificio económico único. Muchos padres han recibido los beneficios de la misma familia en acción o de otras instituciones que les han dado, hasta recursos económicos. Aquí en el colegio se han repartido más de 250 mercados que han dado ONGs, otros mercados que ha dado la alcaldía de San José de Cúcuta, otros mercados que han dado otras instituciones. Aquí se han citado y se les ha repartido. Y algunos les dieron un suplemento económico, como lo da las entidades de familia, Confa Oriente, Confa Norte. Y han agarrado recursos y le han comprado hasta el celular a sus hijos. Le han comprado tablets, le han comprado computadores, y los han ayudado. Yo los felicito. Son padres muy responsables. Otros, que teniendo internet y viendo lo demás, para poder acompañar a sus hijos, han sacado fotocopias para ellos mismos ayudarles. Los felicito. Eso es algo que nosotros como padres debemos hacer para ayudar a nuestros hijos. Y felicito a muchos otros, que no teniendo recursos han llevado los fotocopias, que se han llevado a que sus hijos entreguen los resultados, entreguen las respuestas, entreguen las tareas, y han venido, y han tenido contacto con los padres de familia, con los profesores. Por ejemplo, muchos dejan, llámeme donde mi comadre, Zoraida, que ella vivía a dos casas, que hace el profesor llamar a la señora, esperarse hasta que llegan y buscan, de donde doña Zoraida, a la señora madre o señor padre, etc. Otros que tratan a los profesores como quieren. Igual que como cuando ustedes publicaron, alguno en uno, decía que a todos esos profesores ladrones, que no daban sino un número de hojas, de guías, y una vez que, ese señor es un resentido, que ni siquiera entiende que eso es formación para sus hijos, no para él. Y si son tan ladrones, denúncialo. Yo le digo a esta señora, si hemos cometido toda cantidad de cosas, denúnchenos como es la legalidad. Vayan a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Secretaría de Educación, a contrario, denúncheme. Pero no salgan, acaban. Entonces, yo le digo a los padres de familia, esto hay que seguirle haciendo frente. Es la educación de sus hijos. Inclusive ahorita estamos negociando una plataforma, ¿para qué? Una plataforma para que los que tienen conectividad, o sea, que tienen celulares, que tienen tablas, les queda más fácil, porque ahí queda depositado todo lo que los trabajadores quieren y deben hacer. Eso lo estamos negociando, porque no solamente se debe atender a aquellos que requieren copias, se deben de atender a aquellos que tienen comunicación virtual, que no necesitan copias, pero necesitan, deben de gozar de una plataforma para mejor comunicación y mejores procesos educativos. Eso lo estamos haciendo. Y le estamos pidiendo también al Ministerio y a la Secretaría de Educación que para aquellos muchachos que no tienen conectividad y que les son difíciles, por ejemplo, yo tengo alumnos que están en El Tarra, alumnos que están en Arrabarra, que se han ido por la crisis, que están en Venezuela, que están en el Suria, que están en Ahuana, que están en Pamploneta, que están en diferentes pueblos, que están en sectores donde no llegue el Internet, así quieran tenerlo o no lo llegan, que les favorezcan y les den una conectividad, pero no como quería un padre de familia que llegue y coloca una queja y me dice, rector, es que con la plata que le llevó alcanza para que a cada uno nos dé un computador o nos dé una tablet, podamos que desunirse un computador que valga barato, de lo obsoleto ya, un millón de pesos, son 3.650 millones de pesos entonces, esa plata, ¿quién la tiene o quién la dio? Son 79 millones, 79 millones para atender 3.650 alumnos y cuatro sedes de una sola institución, no la María Auxiliadora, la María Auxiliadora es una de las sedes y no es de las grandes, no alcanzan los recursos, yo invito a los padres a que sean conscientes, a que entiendan, a que la comunidad nos ayudemos con la misma comunidad, seamos hermanos, seamos conscientes de lo que las demás personas necesitan y por favor, cuidémonos, evitemos el contagio, la misma empresa cuando tomó, Tede Cúcuta, cuando tomó la entrevista, permitió que unos señores allá sentados estuvieran pegados sin guardar la distancia, la distancia prudencial, eso que ella ayudara a la propagación de una pandemia, entonces, que evitemos eso, listo, señor rector, muchísimas gracias, estamos en vivo, en directo, con Julio César Delgado Hernández, rector del Colegio Pablo Correa León, aquí en la Ciudadera La Libertad de la Ciudad de Cúcuta, aclarando sobre el tema de estas guías educativas en tiempos de pandemia, para que usted, pues siempre se vea informado con las dos caras de la noticia y que tengan ustedes una excelente mañana para TVCúcuta.com informó a Javier Orozco, nos vemos más tarde de lo que se pasa en Cúcuta y su área metropolitana, yo los bendito.